Tengo mis sueños en mi vida Tengo anhelos, tengo fe Que todo cambiará Que alguien puedo ser Necesito ya un cambio Quiero un nuevo amanecer Poderme despertar Sin nada que temer No voy a temer La gente ya lo dice y lo pide La gente ya lo dice y lo pide La gente ya lo dice La gente ya lo dice La gente ya lo dice Me sueño si vos si me escuchas Gracias que hago leche La, la, la Ahora vivo muy alegre Y mi vida no es igual Yo no voy a disfrutar Esta oportunidad Pertenezco a esta familia Que trabaja que trabaja noche y día Que cree que se puede Que cambiará tu vida Si no sabes ya que hacer Nada, nada que tienes que perder Y mi vida no es igual Que te voy a disfrutar Así como yo también La gente ya lo dice y lo pide 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 Se cambiará la vida, se trae la alegría Amor y se encarnó el sin social y se encarnó el sin Que lees, que lees, que lees, que lees Se encarnó el sin social y se encarnó el sin Se cambiará la vida, la verdad Amor y se encarnó el sin social y se encarnó el sin Que lees, que lees, que lees, que lees, que lees